Estudiantes de la Facultad de Arqueología de la Universidad San Antonio Abad del Cusco realizaron una marcha en defensa del patrimonio cultural de la región. Ellos rechazan la aplicación de un decreto que favorece la construcción de locales en el centro histórico de la ciudad. De esta forma, los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad de la Facultad de Arqueología se movilizaron por las calles en defensa del patrimonio cultural. Los jóvenes solicitaron con pancartas y banderolas la respuesta unánime de rechazo al decreto supremo 009 que favorece aún más a las grandes empresas y sus construcciones de fierro y cemento en el centro histórico. Por la nueva pregunta que ha dado el presidente García al Congreso de la República donde se da la potestad y la facultad de determinar qué es patrimonio y qué no es patrimonio lo cual significa que ellos podrían formar un grupo de especialistas pero eso significa que están poniendo a un lado a los especialistas de acá del Cusco. Tras un plantón en la municipalidad del Cusco, los estudiantes se trasladaron al INC donde solicitaron el retiro de Jorge Segarra Balcázar, director regional quien como en otras ocasiones guarda absoluto silencio sobre este asunto. El doctor Jorge Segarra lo que está haciendo ahora es no simplemente no defender el patrimonio sino venderlo a pedazos. ¿Pero haría una propuesta? ¿Cabaría la posibilidad de que ustedes quise irse a recolectar? Como ciencias sociales nosotros vamos a recolectar firmas lo que estamos planificando primero antes de recolectar firmas es concientizar a la población a través de qué? De exposiciones fotográficas, exposiciones en paneles, acá con la municipalidad, en las calles. Los estudiantes amenazan con radicalizar sus medidas de fuerza y piden el pronunciamiento de las autoridades regionales en defensa de nuestro patrimonio.